W de Fontana, Golden Light Records Dice Checa, checa Sigo con las Nike's y portando ropa Joker de la Urban Clouty Diría mejor perro si la mamas como tu ruca Yo no tengo mixtape nuevo, aún así hablan de mí Pero si esperen videos de mis rolas en FB Company, bitch Hay quienes han querido medir el filo de mis skinch Y aún la raza, buenas noches y bienvenidos Quiero ir a una bulla para toda esta banda que vino hoy Es la segunda edición de la Batalla de los Tigres de la White Records Estamos en Golden Line Quiero agradecer al Bunny porque trajo a las garrillas De hecho ahí fue el que quiera, están a la venta Igual quiero agradecerle a toda la banda que vino Chido, chido A Freddy, como siempre, FB Company, la pura calidad Ya te las hay fresh MC a mi derecha, por favor, preséntate Glenn, Bad Boy Revolver Squad, niggas Acá estamos para darle chingón Ya saben las batallas Ánimo, 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 una bulla MC, a mi izquierda y debutante, preséntate Mucho mala suerte Representando a la PSHC aquí presente Todos ustedes ya saben qué pedo A huevo, a huevo A ver, por primera vez vamos a ensayar la dinámica Cómo va a estar este pedo El grito de guerra, raza Cuando yo les diga tigre Ustedes me van a decir ruge, ok Vamos a hacer la prueba, a ver cómo sale Tigre 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 Ánimo, suena chingón A ver, vamos a darle la salida Vamos a hacer el volado No, aquí está, aquí está, aquí está La rapera dinastía Pide carnal Sol, ¿quién empieza? El debutante Ánimo, ánimo, mucha caballera Venga, vamos a darle la salida Entonces, a ver si se acuerdan Tigre 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 Ánimo Yo, yo Te tocó ser presa del pinche mala suerte Len, ya llegó tu hora, ya llegó tu muerte Desato el caos con tanta furia Desato estas rimas Y no me queda nada que decir, carnal Tú eres un pinche Buda Carnal, aquí estamos improvisando Estamos tirando las rimas Sabes, carnal, yo me la rifo en esa tarima Estamos aquí en las rimas Te voy a hacer chocolate como el pinche Majin Bu Es mala suerte Al lado de Belzebú No se trata de ofender Sino de ser inteligente Te aplasto con mis rimas Soy un loco demente Len, tratas de hacer melodías como Mozart Lo único que veo es que tienes cuerpo de morsa Así es, carnal Lo hago y me la estoy rifando Sabes que yo no estoy cantando Yo te aplico lo hardcore Saco lo hip hop Como Desbalafat y Pancho Que yo conozco a ese carnal Él viene a improvisar y la batalla se va a dar Quizás soy nuevo en esto Pero me la voy a rifar Si ya tienes años en esto Y no has hecho nada de nada Aquí vengo yo Una vez más tratando de improvisar Esta mierda la tengo que ganar Tenga ruido, ruido, ruido No es fácil de votar No es fácil Glenn Ahí el saludito El saludito Tigre Tigre Venga carnal Yo dice No soy viernes 13 Pero me asemejo Me toca contra el mala suerte Que no tiene dientes de hueso Pero si leche en ellos De estos putazos que te voy a dar Te quedarán secuelas en el cerebro Y será extraordinario Que rapero, que cabrón Que canta hardcore Le lleva a la escuela a su novio Una pancarta que diga Feliz aniversario No mames hermano Si quieres hacer algo romántico Mejor junto a tu varo Y haz un fit con Santa RM Con MC Johnny Con el pinche Davo Tienes una foto agarrando un bat Y no es secuela Pues ese mismo bat Te lo voy a meter en el culo Para que te duela Por ahí me contaron Que eres de los Street Age De los cabrones que no se drogan Ni fuman Ni suelen beber Que chido Es más Me parece chévere Pero no lo haces porque no quieres O porque tu mamá te dice Hijo no lo hagas que es por tu bien Pasarme de verga Con los rivales que me ponen a mí Para mí es algo natural A mis colegas les gusta ver Como a homies como tú Le bajo la moral Yo soy un peso pesado neto Pero tu novia está muy bonita ¿Por qué no les dices Que para que te deje ganar Mejor se baje por los chescos? Río, 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 río Este es el primer round Racita Este es el primer round Estamos calentando Mala suerte ¿Tienes algo que decir carnal? ¿Estás ready? Vamos a darle la salida Una vez más Tigre ¡Rugge! ¡Tigre! ¡Rugge! ¡Tigre! ¡Rugge! Venga con todo papi Yo, yo Al liberado a la bestia Tú no eres Tú no eres un rival Solo eres una presa Del pinche mala suerte Carnal Aquí yo estoy presente Si le di una pancarta A mi novia No fue para hacerme presente Simón Yo vengo representando La BSHC Nueva actitud Mala suerte Representando una vez más ¿Cómo la ves? Simón Quizás yo soy hardcore Pero eso no va a impedir Que yo demuestre ese afecto Quizás amor No necesito de varo Con detalles Que no son caros Ni nada de eso Yo defiendo lo que soy Así lo hago ¿Cómo ves carnal? Yo no soy un toy Yo vengo a improvisar Una vez más Bueno, a Glenn ya no le vamos a dar la salida Glenn, dale Yo dice Te podría jurar por mis huevos Como tú me podrías jurar por tus ovarios Que de esa berguiza no te van a salvar Ni todos juntos mis contrarios No soy un enterrador Tampoco soy un legionario Pero retírate de mi cultura Y menos si no sabes de lo que hablo Sé que cantas una banda Y que por subir terminarías en chuparla Yo con tal de que dejes el rap Regresaría al pasado Y haría lo posible Para que su mamá abortara esta mierda Que no sirve Que no sirve para nada Y no aporta nada en la escena Solo romanticismo Solo romanticismo Y mucha vergüenza Yo del rap no soy un lacayo Solo soy un transportador Transportándolo a un nivel superior Tú eres una tortuga Que va en retroceso Llevándole un nivel inferior ¿Qué eres hardcore? Simón Pues sale a mi verga una pancarta Como la de tu novia Que no hable de aniversario Pero si de mucho amor Por ahí me contaron Y me pasaron unos datos bien chidos Que tienes unos tatuajes Uy se ve que no eres pervertido Pero no hay pedo Hay veces te lo digo Y yo le meto un poco más A la literatura Cuéntame que pedo Con tu tatuaje ese que tienes De la heredura Tienes un espejo roto También un trébol arrancado Pero tranquilo Sabemos que el espejo se rompió Pues ni tu vieja te hace caso Así que no hay pedo Dice así que no hay pedo Y no vas a encontrar alternativa Tranquilo que tu mamá Nos va a dar el pitazo Cuando llegues a tu casa Y diga Mala suerte acaba de acabar Con su vida Ruido, ruido, ruido Ese fue el segundo round Ruido, ruido ¿Qué pedo? Se están durmiendo Venga Vamos a hacer una bulla especial Un poquito más fuerte Para mala suerte Ánimo, ánimo Venga La banda está contigo carnal La banda está contigo Cuando yo digo tigre Ustedes me dicen Ruge Tigre Ruge Tigre Ruge Tigre Ruge Venga güey Yo, yo Aquí el Strider se respeta Carnal Tú no me vengas a criticar Menos viniendo de un cabrón Que tiene tetas Este carnal No sé qué pedo con su vida No sé qué hace aquí No se ha roto la tarima Carnal Yo creo que te sientes Peter Pan Para ir a buscar a niños A las escuelas Para poder freestyle Y ganarle en sus Simón Simón Y te lo digo Loco Porque de esta No te vas a levantar Apolo Crew B-S-H-C Es mi crew Aquí vengo yo Tratando de dispararte Aplastarte Masacrarte Yo vengo con mis rimas Vengo a improvisarte Porque yo tengo algo más Que tú no tienes Y no es la moral Ni respeto Ni nada de eso Pero así tengo Los suficientes huevos Para metértelos en tu culo Cabrón Es lo que tú no tienes El puto me quiere dar cátedras Pero no puedes agobia Mi verga No es Nicki Minaj Pero si Anaconda Y te la puedes tragar toda Dice Yo soy triple X Pero no de porno Si no hay cube En la segunda película Tú solo eres la rubia puta De Bam Bro Flaca y ridícula No hay pedo Vamos a componerlo Y vamos a poner al igual AF se lo dije Que te voy a reventar En un freestyle Eso lo quería hacer Eso lo quería poner de nuevo Pero tranquilo Arta vas a ver Como Glenn entra en el juego Yo solo te meto tus putazos Y escucho el grito Pero tranquilo Eso es algo mítico Hay veces te lo digo Hay veces te lo digo Y sin embargo De verga contigo me paso Tú eres un fuck you gringo Yo soy un chinga Tu madre mexicano Yo dice Yo dice Yo No sé para qué quieres tu vida Cuando no fumas Cuando no te drogas O cuando no bebes Y sin embargo Tranquilo que A mierda y eres Así la pasaría contigo Así me pasaría de verga Contigo todos los días Te lo dije No hay pedo Si le quieres meter al free Al free también te respondía Así lo voy a hacer Para que vean que no hay sin igual Y sin embargo Contigo de verga Así me podría pasar Entonces de qué me quieres hablar ¿Me quieres venir a retar Con todo en la bora de mi carnal? No Easy Así te lo voy a decir Para que veas que es lo que pasa Como verga me quieres retar Tú a mí Cuando yo ando en mi casa Pero tranquilo Hay veces siempre tiro en el momento Se rompe la tarima A ti te sopla Y te lleva el viento No hay pedo Así te la estoy respondiendo Y sin embargo Tranquilo que yo solo hago juegos de contexto Trata de rapear de una manera Cuando le metas más literatura Hay veces me la paso Y tranquilo Que eres un cavernícola Que todavía con cincel Escribe su literatura Así la pasaría Tranquilo Eres mala suerte El mala suerte aquí No te conviene Pero no hay pedo Para que veas cómo lo voy a hacer Y sin embargo no me alcanzarías Porque me puedo deslizar Como un buen federer Así yo podría seguirlo Y así los Dice yo Así podría seguirlo Y así podría plasmarlo Para que veas muy bien De lo que hablo Por eso te lo digo Y te tiro por una razón Esas espadas que tienes Tranquilo que la puedo sacar Y atentar contra tu corazón Ponerte en la mira Yo Ponerte en la mira Sería algo muy lindo Poco tierno Pensando tantas cosas Tranquilo que te puedo hacer Te puedo devorar como si fuera cáncer Pero del infierno Tú no lo entiendes Te estás enfrentando contra Lucifer Fusionado con Luzbel Y tú solo eres mala suerte Fusionado con un gay ¿Eh? Tranquilo Pero tranquilo men Así la podría pasar Y sin embargo le meto más chido Metiéndole al free Te metes en mi terreno Y no es un terreno baldío Por más logrebo que lo veas Tú sabes muy bien que solo me ves Y hasta te da diarrea Te metes las manos en el bolso No hay pedo Eso yo también lo hice cuando empecé Pero te tienes que desenvolver Y si no caes de ese volver Entonces cuando alguien te la esté metiendo Tienes que saberte cómo mover Río, 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 río Esa fue la primera batalla ¿Qué pedo les gustó? Y estamos calentando Estamos calentando A ver una bulla más para esto par Dije una bulla más para este par Ánimo, así está mejor Le voy a pedir el like Que ponga una rodita Tienen videos de mis roles En FB Company, bitch Hay quienes han querido Medir el filo de mis skins ¡Ya! Gracias por ver el video.